Llega septiembre y millones de niños y niñas de entre 7 y 12 años se incorporan a las aulas de primaria con numerosos cambios y novedades. El emprendimiento y la conciencia medioambiental son dos de los nuevos ejes que se han incluido en las materias de los más pequeños en este comienzo de curso. En consonancia con estas medidas, la Fundación José Manuel Entre Canales se suma a las iniciativas escolares que apuestan por este compromiso, así que ponen en marcha sus talleres sostenibles como complemento educativo para los profesores en sus clases. Se trata de un programa de actividades gratuitas que amplía el catálogo de recursos didácticos a disposición de los docentes para concienciar de la importancia del ahorro energético y de la responsabilidad ambiental en el propio ámbito escolar. A través de contenidos pedagógicos y desde una metodología lúdica e interactiva, los talleres sostenibles favorecen la interacción entre profesores y alumnos mediante la realización de experimentos que se pueden efectuar en clase o al aire libre y con los que los menores pueden conocer las consecuencias del impacto del ser humano en la naturaleza, así como la posibilidad de crear ciudades sostenibles a través del conocimiento de las fuentes de energía y del aprovechamiento del agua. Los talleres están disponibles para su descarga gratuita en la página web de la Fundación y se han dividido en contenidos por edades de 7 a 9 años y de 10 a 12 años y por bloques temáticos distintos, de manera que permiten al profesor aumentar la efectividad y contribuir a consolidar la conciencia ambiental de los alumnos en la resolución de los problemas de sostenibilidad que afectan al conjunto de nuestra sociedad.